¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a ver hoy una pequeña filtración que digamos que ha hecho el señor Rolinoly Vale, ahí tenéis su Twitter, ¿vale? Todos los créditos, por supuesto, para él Ya que bueno, es el, digamos, el hacker, ¿no? Que se dedica un poquito a sacar toda esta info, ¿no? Es un leaker de estos Pues bueno, el señor Rolinoly nos muestra la siguiente imagen, ¿vale? Y es esta Dos imágenes, por así decirlo, tapadas, que no se ven Con el nombre de los posibles agentes del año 5, ¿vale? Los de la Season 1 del año 5, es decir, los próximos agentes que van a salir Ya sabéis que estamos en la última temporada Esta última temporada es la de Cali y Wamai En cuanto esta temporada acabe, tendremos un montón de noticias del año 5 Que seguro que va a haber 100%, ya os lo confirmo Porque además se ha confirmado nueva liga de Rainbow Six España Se ha confirmado, bueno, tenemos esta pequeña confirmación de nuevos agentes O sea, que no os preocupéis que yo diría que en un 99,9% de posibilidades Va a haber un año 5 de Rainbow Y la verdad es que me alegra bastante Así que nada, vamos a ver ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, aquí nos dice IDK, ¿vale? I don't know Es decir, no sé Si estos son códigos, en plan, nombres en código, ¿vale? O son los nombres reales de los agentes Pero, aquí está, ¿vale? Recal y Quarterback Vale, eh... Bueno, el nombre de abajo, Mr. E-Process, da igual ¿Ok? Porque esos son nombres que pone él De... pues bueno, que estaría haciendo las pruebas O de lo que haya sacado, no importa, ¿vale? Y tampoco se ve el logo, ¿vale? Recordemos que ya se filtró, ¿vale? Y esto fue, más que una filtración, fue una cagada de Ubi Porque se les escapó Eh... No es que una filtración que haya hecho alguien Sino que es simplemente que a Ubi se les escapó Que los agentes de este año 5, ¿vale? Los primeros O Recal y Quarterback Suponiendo que se van a llamar así Van a venir con MP5 Spas Y... Creo que la pistola, si no recuerdo mal De Ivana y Eco Juraría que venían con eso Luego, además, venían con otras armas Pero ahora mismo no recuerdo Porque estoy tirando un poco de memoria De qué armas iban a traer Pero, en gran medida, iban a ser esas, ¿vale? Tenemos que tener una Spas, una MP5 Por lo menos, eh... Por parte del defensor Entonces, bueno, no sé cuál será el defensor De Quarterback y Recal Lo lógico, quizás, no sé Sería que fuese Recal O, bueno, es que no sé La verdad es que podría ser cualquiera, ¿no? Porque el Quarterback Sé que es un... Es una posición, ¿no? Es un rol que tiene uno de los jugadores De fútbol americano No controlo mucho el fútbol americano Creo que es, por así decirlo El que recibe el primer pase Y tiene que lanzar Como el más importante, ¿no? Porque al final es el que hace la jugada El que inicia la jugada Entonces, bueno, Quarterback Al final es una posición de ataque Bueno, luego también estará en defensa Pero, en principio, creo que el... Que en el fútbol americano, creo, ¿eh? Ya os digo Que tiene una posición Corregidme si me equivoco en los comentarios Tiene una posición que es importante para el ataque Así que es posible que Quarterback Fuese el atacante y Recal Un poquito la defensora O el defensor Quarterback también podría ser una chica A saber, ¿no? De todas formas Es lo que dice nuestro compañero Rolly Nolly No sabe si estos son los nombres De los agentes O si, por el contrario Son, pues, un poquito Los códigos que tienen Para un poco identificarlos Y que no se revele el nombre Si se les filtra Ubi Como es el caso Entonces, bueno No sé qué pensáis No sabemos qué habilidades van a tener No sabemos de momento nada Estad atentos al canal, chicos Con campanita, suscripción El like y demás Porque ya sabéis que En cuanto haya info La subo De momento tenemos esto Recal Que, joder Le pega... Este nombre le pega como a Kali También, ¿no? Tiene nombre como de persona Con francotirador La verdad es que estaría Muy guapo ver otro sniper Que se ha hecho en defensa Estaría demasiado top Pero bueno Muy roto quizás ¿Vale? Y por otro lado Quarterback Que, veremos a ver Podría ser un agente con escudo Podríamos volver a ver otro escudo Mmm... No sé No sé la verdad Ojalá Traiga En plan un equipaje Así un poquito similar O sea Enfocado al equipo Bueno A la fuerza especial A la que pertenezca Supongamos que es Yo que sé Pues holandés Pues a la fuerza especial Holandesas ¿Ok? Pues que te lleve Esa ropa Pero a su... O sea Ese distintivo ¿No? Esa ropa de... De bueno Del ejército Bueno, el ejército De las fuerzas especiales Holandesas Pero a su vez Que lleve Algunas casitas De fútbol americano De todas formas Con este nombre A mí me da que pensar Que podría ser Americano del norte Vaya Esta gente Que vuelvan a traer Pues tenemos FBI Tenemos Navy SEAL Tenemos un montón ya De americanos del norte Quizás otro más No sé De qué fuerza especial Podría salir Quizás del ejército Directamente A saber ¿Vale? Y luego Recal Que pues sinceramente No sabría decir De dónde puede ser Puede ser tanto De Argentina Como puede ser De China Es que a saber ¿Vale? Bueno, tampoco tiene Un nombre muy asiático La verdad O sea que seguramente Sea europeo o americano Lo más seguro Pero bueno Tampoco me quiero enrollar En exceso con este vídeo Porque simplemente Es mostrar estos dos nombres Que se han filtrado Y nada Simplemente Está tan loro Porque bueno Todo este tipo de info Además de que la retuiteo Si me queréis seguir en Twitter Arroba Don Miguel Ya sabéis O en Instagram Arroba Don Miguel Aparte de que la muestro por ahí Pues también os traigo los vídeos Y creo que Bueno, con una buena suscripción Siempre vais a estar pendientes Y vamos Vais a estar aquí los primeros Así que nada Espero que os haya molado Esta nueva info Dejadme en comentarios Que pensáis Que podrían ser los agentes ¿No? Que habilidades pueden tener Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!